La pandemia del COVID-19 cambió radicalmente nuestra forma de vivir. Incluso nos ha obligado a modificar las ceremonias para dar el último adiós a un ser querido. Previo a la llegada del virus, las personas podían asistir a una velación en un número indefinido. Ahora debe cumplirse con ciertos protocolos, sin importar que la persona haya muerto por causas ajenas al COVID-19. Los servicios que se brindan en el caso de la funeraria, la permanencia máxima es de 10 personas por fallecido y se les da un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche. Son 12 horas de permanencia, pero en un grupo cerrado, o sea, no pueden estar entrando y saliendo personas. Quienes asisten a esta funeraria municipal para participar en la velación de un familiar o amigo debe cumplir con todas las normas sanitarias, entre estas el uso de mascarilla, la desinfección de manos y calzado, así como el distanciamiento físico. En este lugar, miembros del CAM se encargan de verificar que el número de asistentes no supere el aforo permitido. Los protocolos también aplican para las inhumaciones. Se limita el número de asistentes y el tiempo para estar en el Campo Santo. Se tiene establecido que los familiares que pueden acompañar a la persona que falleció son 10 personas, ¿verdad? Se les da un tiempo de 5 o 10 minutos para que ellos puedan hacer alguna ceremonia alrededor de la tumba y se les da 30 minutos máximos para que ellos puedan permanecer posterior a la inhumación, ¿verdad? Durante el entierro, las personas deben llevar mascarilla y cumplir con el resto de medidas sanitarias, cuando antes nada de esto era necesario. Además, está prohibido el ingreso a cualquiera de estas ceremonias a embarazadas y niños menores de 12 años. En el caso de las personas mayores de 60 años, pueden estar presentes siempre y cuando tengan su cartilla de vacunación completa. Según expertos, el virus continuará circulando en el mundo por muchos años, por lo que dependerá de la población cuidarse para poder volver a la pasada normalidad. Elmer Aragón, Código 21.